De último minuto anda circulando un video en las redes sociales de León de Baní, donde se ve todo más claro de lo que sucedió en este momento. Vamos a verlo. Ahí está. Vamos a ver el video cortesía del mando informativo. Esto fue el momento del accidente o del choque, ¿verdad? Del incidente captado por Cámara de Seguridad. Ahí vemos al León de Baní, cómo se desmonta de ese vehículo. Y ahí comienza entonces a agredir a la mujer. Ahí vemos a una mujer que parece como que está tratando de mediar. Vamos a ver. Ahí está. Oh, miren eso. Ahí está el momento del choque, ¿verdad? De este momento se puede sacar cualquier conclusión, pero aún así creo que no es ningún motivo para agredir como lo hizo este señor a la mujer, como lo reiteramos aquí anteriormente. Así que, pues, ahí vemos el momento del choque entre este señor, el león, y la mujer. Ahí vemos. Mira, ahí está. Ahí está como patea la pasola y comienza a propinarle golpes. Mírenlo ahí. La mujer trata de desapartarlo ahí, ¿verdad? Y ahí sigue entonces agrediendo a la mujer. La mujer se levantó. Ahí está. Y ahí vemos, pues, ya ahí comenzó, ya del otro lado, ahí comenzó ya a grabarse el video que nosotros conocemos. Ahí está. Por eso dicen que andan con gas pimienta en la carretera. Y ahí está el video ya. El viral. El viral, exacto. Mujeres andan con gas pimienta en la carretera. Disculpamos a nuestra audiencia por si... Yo voy a comprarme uno. Ahí está, miren eso. Mira, yo voy a comprarme uno, pero que se atreva a levantarme la mano. No cao. Disculpamos a la audiencia, ¿verdad? Por si estas imágenes son sensibles. Pero muy. Es importante, ¿verdad? Porque ya es un nuevo video de este caso que sigue siendo tendencia que todavía el hombre, el león, pues no se ha entregado. El poco hombre no se entrega, pero te van a encontrarme, va a ganar los 50 mil pesos de todo en ti, ¿no? Oye, ni por 50 mil pesos lo han querido entregar. ¿Cómo? Cállate. No, están diciendo que se fue del país ya. ¿Eh? Sí. Bueno, pero si aquí se fue... Si aquí se fue el que asesinó a Omega Parrillada, el caso de Omega Parrillada, aquí en San Francisco. Sí, sí. Si se fue el que se dijo que se iba a entregar y después lo agarraron en México, en la frontera de México-Estados Unidos, imagínate. ¿Sí? Deja, madre... Ay, padre. ¡Gracias!